y como están gente de la comunidad de geontidash bueno chicos hoy les traigo otro pregunta y respuestas 3 ya que esta es la serie que más le gusta y como no traer la parte 3 me ve así que en este vídeo dejen sus preguntas y si quieren sus retos x de lo que sea sin más que decir les digo con el gmail x de asios y 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 en el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!